Hoy les traigo este instrumento medieval, la cítola. Es un instrumento que encontramos sobre todo en el siglo XIII y XIV. Pero antes que nada os tengo que pedir que si os interesa el contenido de este vídeo, os suscribáis a mi canal, dejéis un like y si dejáis un comentario, ya sea para ampliar información o hacer preguntas, lo que queráis, pues se agradece mucho, ya que de esa manera me ayudáis a continuar con estos vídeos. Bien, prosiguiendo con el tema, os diré que se encuentran, por ejemplo, muchos ejemplares en la iconografía, muchas representaciones de este instrumento en la iconografía. Lo tenemos en las cantigas de Alfonso X el Sabio, en las cantigas de Santa María del siglo XIII. Allí aparece junto a otros instrumentos de origen árabe y cristiano. También lo podemos encontrar en frisos de catedrales y otras edificaciones de la época. Y tenemos que destacar que tenemos la suerte de contar con un instrumento original de la época, datado entre finales del siglo XIII y principios del XIV, y que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Esta cítola es muy peculiar, ya que al ser un instrumento proveniente de la nobleza, tiene unas ornamentaciones muy elaboradas que evidentemente han llevado un trabajo enorme y tienen un costo que un músico normalmente no se podría permitir, ni tampoco le sería cómodo llevar un instrumento de este tipo, que parece ser más pesado de lo normal. Si nos fijamos bien en el instrumento, aparte de las maravillosas decoraciones, vemos que tiene un contramástil, una especie de refuerzo por detrás del mástil, que deja poco espacio para la colocación de la mano y además poco espacio para colocar trastes, ya que estos se colocaban atados alrededor del mástil, con cuerdas de tripa atadas alrededor del mástil. Esto nos hace pensar que la técnica del instrumento podía ser similar a la de un hud, como los que encontramos incluso hoy en día, un hud árabe o turco, que no tienen trastes. Aquí en mi instrumento podemos ver claramente cómo los trastes van atados alrededor del mástil. Aquí veis unos papelitos que es para ajustarlos porque con los cambios de temperatura se van aflojando y de esta manera duran un poquito más. Entonces, esto de atar los trastes tiene unas ventajas que pueden ser la movilidad de los trastes, que esto nos permite cambiar un poco la afinación. También es una cierta dificultad, no lo niego, porque tenemos que ajustar bien para que el instrumento afine, pero nos permite utilizar distintos tipos de escala. En este caso vemos que es un instrumento que tiene cuatro órdenes, órdenes se llaman las cuerdas simples o grupos de cuerdas que van juntas, en este caso afinadas al unísono, de dos en dos. Entonces tenemos un cuarto orden grave que es una cuerda simple, es concretamente un la, luego tenemos un mi, o sea afinación por quinta en este caso, luego tenemos otro la, que sería una afinación por cuarta, digamos entre el mi y el la, y después tenemos un re, que sería otra afinación por cuartas entre el la y el re. Es una afinación que tomamos de, por ejemplo, la guitarra o en el caso de las quintas los instrumentos de arco. Como no existen tratados de la época, ni siquiera existen partituras para el instrumento, o sea que no tenemos de dónde deducir claramente la afinación. Adotamos una solución práctica y bastante lógica, porque ya sabemos que en el renacimiento ya la afinación por cuartas, terceras, era muy común entre los instrumentos de cuerda, los laudes, las viguelas. Entonces, bueno, podemos pensar que la afinación unos siglos antes, un par de siglos antes era similar. Luego, también tenemos muchas cosas que deducir. Por ejemplo, la técnica del instrumento la podemos deducir de instrumentos de la época que más o menos han pervivido, sin grandes modificaciones, como son los rabeles, o ciertas violas que se utilizan aún hoy en día en la música popular. Estos instrumentos tocan cuerdas dobles, pero tocan cuerdas dobles tocando una que suena al aire y otra que mueve una melodía, que va cambiando una melodía. O sea, una hace un pedal y otra cuerda hace un papel más melódico. Bien, esta técnica solemos emplearla en instrumentos como la cítola. También disponemos de una referencia poética muy importante. En el libro de Alessandre se habla en un poema de varios instrumentos. Y al final de un párrafo, de una estrofa del poema, se dice cítola que más trota. O sea, cítola que más trota parece referirse al instrumento que más va caminando, o sea, que más tira de la música. O sea, nos hace pensar en un papel acompañante, porque trotar no parece una referencia melódica, sino más una referencia rítmica. Entonces esto de cítola que más trota nos hace pensar justo en eso, en un instrumento de un papel más acompañante. En la iconografía, por ejemplo, en las cantigas de Alfonso X, muchas veces aparece junto a otro instrumento. Puede significar que la cítola acompañase y el otro instrumento hiciera un papel más melódico. O tal vez los dos acompañaban y sencillamente acompañaban a las voces. Pero bueno, siempre estamos en el terreno de las suposiciones. En cuanto a la técnica de mano derecha, utilizamos un pletro o púa. Este es de un ut, de un ut árabe. Y bueno, es un pletro que funciona bien para el tipo de toque que utilizamos aquí. Y ahora, siguiendo en el terreno de las suposiciones, os dejo una muestra de cómo pienso que podría haber sonado este instrumento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!